Tomamos contacto a esta hora en Telediario con Lissandra Dietler y por supuesto allí también nuestro compañero camarógrafo que en algún punto de la ciudad están precisamente para hablarnos de actualidad. Lissandra, buen mediodía. Sonia, ¿qué tal? Buen mediodía. Así es, vamos a hablar del tema del agua potable porque siempre llegada esta época, sobre todo en el verano, hay problemas de agua en distintos barrios de la ciudad de Paraná. Pero este año particularmente también estamos dentro de una emergencia hídrica y es por eso que nos encontramos con el ingeniero Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Obras Sanitarias, para conocer porque algunos barrios, ya sea kilómetro 5 y medio, Paraná Quinto, tienen problemas de agua. ¿Qué es lo que pasa en estas zonas? Sí, exacto. Esos barrios son los históricos que siempre están con problemas. Puntualmente en Paraná Quinto, ayer estuvimos con los vecinos hablando, les explicábamos que estábamos trabajando con la obra del pozo semisurgente para ponerlo en funcionamiento y que, bueno, ahí hablando con los vecinos, ellos nos plantearon algunas situaciones que ellos creían que eran clandestinas, que no eran legales, que veían que eso los perjudicaba. Evidentemente, digamos, estuvimos trabajando ahí en el lugar, ayer por la tarde, hoy a la mañana, y por lo que sé, los vecinos hasta el mediodía no tenían problema, tenían buena presión de agua y tenían agua, digamos, que era lo importante. Así que creemos que con esas maniobras que hicimos de válvulas y trabajos de seguimiento, digamos, y de medición de presiones, hemos ido resolviendo por lo menos parte de la problemática. Y el resto ahora, en la semana que viene, estaría entrando en funcionamiento el pozo, con lo cual le daríamos una solución un poco más definitiva. Lo mismo con los vecinos de kilómetro 5 y medio. Hoy a la mañana estuve reunido con algunas comisiones vecinales de ahí de la zona y les explicábamos un poco lo mismo. Estamos trabajando, la semana que viene, el lunes y martes, vamos a estar trabajando ahí también haciendo maniobras de válvulas para tratar de llegarle con la presión. Y estamos a la espera de poder terminar de limpiar el pozo semisurgente, que va a estar ahí en la escuela Tabaré, para poder ponerlo en funcionamiento y resolverles el problema. Hablando de eso, ¿por qué hay problema con la presión del agua? El problema es porque el agua se consume y en el caso de kilómetro 5 y medio, ellos son los últimos que están en la cañería, entonces, bueno, en el medio se va consumiendo y les llega con baja presión. En estas épocas de verano que el calor empieza a sentirse, la gente usa más agua y por este motivo, digamos, hay más consumo. Y haciendo referencia al consumo, ¿la gente consume de manera excesiva el agua aquí en la ciudad de Paraná o normal? No, en este momento estamos casi en el triple de lo que se recomienda para el consumo por habitante por día. Nosotros estamos produciendo hoy a razón de 800 litros por habitante por día, lo cual es excesivo, teniendo en cuenta que los organismos internacionales establecen un consumo de 250 litros por habitante por día. La verdad que es totalmente desmedido. Y, bueno, estamos también trabajando a partir de un proyecto y estamos solicitando financiamiento a Nación para colocar micromedidores en los domicilios para precisamente poder computar exactamente cuánto consume cada vecino y que en función de eso pague su impuesto de agua, digamos, su tasa sanitaria. Es una idea que lleva tiempo, digamos, conseguir el financiamiento. El proyecto ya lo tenemos bastante avanzado. Y, bueno, una vez que tengamos ese financiamiento, empezar por algunos sectores de la ciudad, precisamente porque aquellos vecinos que hoy no tienen agua, lo que nos reclaman es pongan los medidores para pagar menos de agua. Y aquellos que tienen exceso de agua, exceso de presión, también los va a regular en el sentido de que no derrochen, digamos. Así que, bueno, esa es un poco la doble función que buscamos con los medidores. ¿Hay mucho derroche en la ciudad? ¿Y de qué manera? Sí, hay derroche, derroche de agua de todo tipo. Nosotros vemos que no solamente hay vecinos, digamos, que riegan las veredas, que riegan en su casa, que riegan las plantas, que limpian, que se derrochan el consumo mismo. Hay algunas costumbres que estamos mal acostumbrados, digamos, a dejar las canillas abiertas y estar, no sé, limpiando los platos, la verdura, o bañándonos y dejar que corra el agua durante media hora, cuarenta minutos. Bueno, eso se siente. La ciudad hoy está trabajando con las dos plantas a una capacidad, el 115%, o sea, estamos excedidos en las capacidades. Y, bueno, ese exceso de consumo hace que haya zonas de la ciudad que tengan dificultad y que tengan falta de presión de agua. La gente, ¿hay horarios, días para que pueda lavar sus veredas, por ejemplo? Sí, hay una ordenanza vigente y ahora con la emergencia hídrica se redujo el horario. En realidad, poner en funcionamiento, digamos, bien esa ordenanza, establece los días martes y jueves de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Esos son los días que pueden trabajar. Lo que nosotros le pedimos a los vecinos es que también sean solidarios aquellos que tienen agua, porque nosotros podemos controlar y tratar de advertir primero y después vamos a multar a aquellos vecinos que derrochan en la vereda. Pero en la casa, en forma interna, no podemos controlarlo. Entonces, bueno, le pedimos esto mismo, que sean conscientes de que hay zonas que no tienen agua, que sean solidarios y que hagan un uso racional del agua. ¿Lisandra? No, por favor, ustedes. ¿Lisandra? Sonia, sí. ¿Quedaron algunas consultas? Una consulta, por lo menos, de vecinos que nos están preguntando de que por qué no hay agua en el Thompson. A ver, bueno, ¿por qué no hay agua en el Thompson? Hay vecinos que están escribiendo al canal. Recién me informaron de eso, también había una zona ahí de Villa Almendral que estaba sin agua. Ya la cuadrilla que trabaja en esa zona está buscando a ver cuál es la problemática para resolverla, digamos, lo antes posible. ¿Alguna duda más? No, no, por el momento eso nada más. Muchísimas gracias allí a Arroyo. Bueno, quedarnos con esto, Sonia, ¿no? Tener en cuenta los días que se puede lavar las veredas, por ejemplo, lo que se ve de la parte externa de cada uno de los hogares, pero después también tener conducta y sobre todo solidaridad con aquellos que no tienen agua o no llega tanta presión. Por supuesto, siempre el tema de la solidaridad, de la empatía con el otro, como en todos los órdenes. Gracias, Lisandra. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en emergencias.